Hola, pues nada, me llamo Manel Parmeke, tengo 17 años y soy de Villamosa, Tabasco. ¿Por qué quiero ser vlogger? Porque sé que puedo hacerlo, porque confío en mí mismo y porque quiero vencer todos mis hijos. Sí, siempre he tenido miedo, pero quiero vencerlos y dejar fluir que este cuerpo saque lo mejor de él. Por eso quiero ser vlogger. Bye.